En Buenos Aires, así que quiero agradecer a uno de los principales artífices de llevarnos tantas veces. Agradecer a mi amigo Juancho Larracil, que anda por ahí. Ahora no lo veo porque me está incendado. Ojalá esté más vivo de lo que lo vi hoy, pero creo que sí está más vivo. ¡Juancho! ¡Juancho! Bueno, si es verdad, y no es de verdad, puede haber dos prioridades diferentes. Una de pasadillas y otra es la cotidiana. Pero siempre va a ser de verdad y de pobre. ¡Juancho! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias!